Del 27 al 31 de julio se llevará a cabo la quinta entrega de paquetes de alimentos para los beneficiarios del Servicio Comor Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Esta es la fecha que le corresponde a la Dirección Regional de Pérez Celedón. El beneficio será para 30.000 de los 35.000 estudiantes que asisten a las escuelas y colegios de este cantón. En este momento nos encontramos ya en el proceso de la entrega de los paquetes de alimentos, sería la quinta entrega que se hace a nivel país. A nosotros como Dirección Regional nos corresponde del 27 al 31 de julio hacer esa entrega, por lo tanto ya los procesos de pedidos se están haciendo en las diferentes instituciones educativas. Aproximadamente tenemos unos 35.000 estudiantes a nivel de la región, no es para todos los estudiantes, sino solamente para aquellos estudiantes que están con una beca de panea. En ese sentido sí sabemos que son más o menos unos 30.000 estudiantes los que estarían recibiendo paquetes de alimentación y que se estarían entregando en esa semana. El director regional dijo que toda la logística requiere de mucho trabajo, por lo que solicitó a las personas quienes retiran los paquetes que sigan las indicaciones de los funcionarios de los centros educativos. Los directores y el personal de las diferentes instituciones está haciendo un excelente trabajo en cuanto a toda la logística para la entrega, la elaboración de los paquetes, la entrega de los mismos y procurando siempre mantener todas las normas de seguridad en cuanto a las normas de seguridad en cuanto a salud se refiere. Pedirle mucho a los padres de familia también y a los estudiantes mayores de edad que cuando lleguen a retirar sus paquetes de alimento, pues que hagan caso de las recomendaciones que le hacen los funcionarios de los centros educativos. De tal forma que se guarde por ejemplo el distanciamiento social que se pide, que lleven mascarilla o caretas, que se laven las manos al ingresar o que se apliquen el alcohol, ya sea alcohol líquido, alcohol en gel para el ingreso, que respeten todas las normas para ver si logramos hacer una entrega lo más exitosa posible. Asimismo destacó que en esta ocasión habrá más variedad en los productos que se darán. Esta vez se varió bastante la posibilidad de las cosas que va a llevar cada uno de los paquetes, por lo tanto no va a ser exactamente igual en todos los centros educativos, pues eso va a depender mucho de los recursos que puedan brindar las diferentes empresas que abastecen a los centros educativos. En otras ocasiones habíamos tenido el problema de desabastecimiento de algunos insumos y entonces había que hacer una segunda entrega de parte del paquete y en este momento ya se dio un poco más de posibilidades para que si no hay de algún producto se sustituya con otro. Entonces en ese sentido creo que estamos muy bien. Las juntas de educación y administrativa son las encargadas de velar por la calidad del producto.